Ya son 198 años de cantonización que está cumpliendo nuestra hermosa capital bananera del mundo. Machala da inicio a sus festividades con un pregón lleno de luces y colores. Yo soy Christian Johnny y esto es Octava TV. Octava TV Me gusta algo muy especial para toda la gente que está viendo Octava TV. Y los invito a los 198 años de cantonización de mi querida Machala, la capital bananera del mundo. Así que vengan y disfruten las fiestas que va a estar de lujo. Y nos encontramos con la primera dama. Cuéntanos qué tal las festividades de Machala. Yo me siento muy contenta de ser machaleña y también de paso voy a invitar. Voy a invitar a todo mi país que venga a visitar mi hermosa ciudad de Machala en estas fiestas. A disfrutar de estos 198 años de Machala. Y ahora nos encontramos con la guapísima Bani Sánchez, actual reina de Guayaquil. Cuéntanos qué te parece la capital bananera del mundo. Estoy súper conmocionada, estoy súper feliz de estar aquí. En realidad los machaleños tienen un corazón inmenso, son súper sonrientes, súper felices. Te reciben con un corazón, Dios mío, cálido, precioso. ¿Y qué te parecen las festividades aquí en la capital bananera del mundo? Increíble, les cuento que esta en realidad fue mi primera vez viviendo esta experiencia y a mí me ha encantado. Y yo quiero venir los cinco días de festividades que tienen. Vas a venir para el concierto, ¿cuál es tu cantante favorito? Uy, estoy en Tres Juanes. Uy, no, yo creo que es Juanes, ¿sabes? Yo creo que es Juanes. Y directamente desde la mitad del mundo tenemos a Emilia Vázquez aquí en la ciudad de Machala. Cuéntanos cómo te recibe la capital bananera del mundo. Y realmente estoy enamorada con la comida, con la gente. Me voy a la cama totalmente llena de amor, la verdad. Muy feliz. ¿Qué tal se siente ese calorcito, no solamente de la gente, sino del clima distinto a tu ciudad? No, hermoso. Yo acabo de descongelar todos los huesos ahorita. Como te digo, no solo con el clima, sino con el cariño de la gente. Estoy enamorada de la ciudad que tiene. ¿Qué tal tu experiencia como reina Miss Gran Ecuador? Ha sido un trabajo arduo. La gente que me sigue sabe que ha sido tres años de preparación, tres años de trabajo. Pero súper contenta, emocionada de conocer a mucha gente que me veía y directamente me decía el one and only. Así que muy feliz. Cuéntanos, Thais, ¿cómo te trata la capital bananera del mundo? Pues muy bien, como siempre. Tengo siete años organizando el reinado de Machala. Y realmente me encanta venir. Me encanta el trato de la gente, la comida, el clima. Ver a la ciudad más linda, más limpia. La verdad, me he sorprendido poderosamente de forma positiva el día de hoy en el pregón. Ver a la gente tan educada y cumpliendo las reglas. Eso habla muy bien de su ciudad. Y cuéntanos, de toda la semana de festividades que vamos a tener, de conciertos, ¿cuál sería tu favorito? ¿Y en cuál te gustaría estar? Voy a venir a J Balvin. Como sin duda, como la mayoría de jóvenes. ¿Qué nos puedes contar referente al evento Reina de Machala 2022? Lo principal es que va a ser una gran producción. Vamos a volver al gran escenario. El evento con público, con un escenario de alta tecnología, full pantallas, con una tarima, con una forma distinta a la que se ha usado otros años. Con muchos efectos en vivo, que estamos seguros que la familia machaleña va a disfrutar de este evento que además es gratuito. Y nos encontramos con la guapísima influencer y reconocida tiktoker Nabila Diep. Ahora sí lo pronuncié bien. No saben cuánto me costó mencionarlo. Nabila, cuéntanos cómo te recibe la capital bananera del mundo. Bueno, voy a aclarar una cosa. Tuvo 10 minutos intentando decir mi nombre porque no podía decir Nabila Diep. Yo amo estar aquí en Machala porque yo viví aquí en Machala 5 años. Y para mí significa muchísimo. Aquí están mis amigas, mi familia, cierta parte de mi familia, esfuerzo que me encanta. Y más lindo que disfrutar estos 198 años de cantonización aquí en Machala. Cuéntanos Nabila, ¿qué tal tu experiencia como ex reina de Guayaquil 2020? Ay, es que es lo más lindo que me ha pasado en mi vida, te lo prometo. Porque uno tiene que saber aprovechar las oportunidades porque de ahí salen muchas cosas lindas. Y es por eso que estoy aquí el día de hoy junto a las reinas de Machala porque están preciosas las candidatas. Ya las vieron todas, son 10 y están espectacular. Fue increíble, en realidad fue increíble. Fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Cuéntanos ingeniero, ¿cómo ve las fiestas de Machala? Hemos construido, hemos planificado unas fiestas espectaculares. Hoy el primer día, el pregón. Hoy viernes 3 de junio, el pregón. Yo creo que ha sobrepasado las expectativas. Muy contento, la gente divertida, alegre, contenta. Es Machala, es la capital bananera del mundo. 198 años, empezamos las fiestas y están sonando en todo el país. Esta es la antesala del Bicentenario. Un saludo para todos los que están viendo Octava TV. Con Octava TV les mando un saludo enorme. Muchísimas gracias por tener una ciudad tan linda, contando cariño a Emilia Vázquez, mis fans de Ecuador. Hola, mis amigos de Octava TV, ¿cómo están? No se olviden seguirlos y muchos besos y abrazos. Un beso para Octava TV y nos vemos el 10 de junio en Reina de Machala. Hola, Octava TV, les envío un fuerte abrazo a su Reina de Guayaquil 2020. Desde aquí de Machala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!